Lo que llevo puesto es colección Primavera Verano de ETAM y muchas gracias a Nora Castillo y a las vendedoras del negocio por la atención de todas las semanas. Los accesorios son de Adelina Villu, el peinado es de Claudia Dávalos de Heritage y lo que no se ve es de Mae Lencería. A todos, muchísimas gracias. Se viene ahora la reflexión del padre Rolando. Buenos días, buen provecho. Antes que me olvide, les digo que estamos mejorando poco a poco, poco a poco. No me apuren si me quieren sacar bueno, eso dice el refrán. Pero antes de decirles que hoy, sábado y mañana nos preparamos para las elecciones generales, se me ocurrió otra cosa también recién. ¿Ustedes saben que los rayones que tienen en las orejas, los elefantes, indican el número de edad? ¿Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, tenemos todas las impresiones digitales distintas unos de otros? ¿Cuántas cosas, cuántas diferenciaciones tenemos, eh? Sin embargo, Dios desde su eternidad, su eternidad, nos ha pensado a cada uno distinto. Hay veces que uno se pone a pensar en estas cosas y no saca nada en conclusión. Estamos en la ignorancia más supina de lo que pueda venir. Gracias. Pensemoslo bien. Votemos mejor. Sobre todo, votemos aquellos... cuadros o equipos en los cuales se presenta una cosa viable. No digamos después, ¡Oh, yo soy en contra del aborto! Cuando vos misma votaste a un abortero. Tené cuidado. Pensadlo bien. Hasta la próxima, si os quiere.